Oiga, entabló una nueva demanda en México, Joao Aguilera, el hijo del fallecido cantautor Juan Gabriel. En el pleito legal, él busca impugnar el testamento que dejó el divo de Juárez, en el que deja como heredero universal a su hermano, Iván Aguilera. Según la demanda, se citan cinco presuntas fallas. Entre ellas, que una de las páginas del testamento no cuenta con el sello del notario, que el pasaporte presentado por el artista para probar su identidad supuestamente había vencido, y que el testamento no se completó el mismo día.